Uy, que está malito, malito, sí. Se pone una cara de enfermito. Antes de ayer os contábamos que estaba, que no se encontraba muy bien a mediano, con síntomas de cólico. Y la verdad que ayer por la mañana vino Patricia, le estuvo sondando. Todo súper bien y ayer por la mañana se encontraba súper bien, pero a lo largo del día fue decayendo. O sea, a mí me da mucha pena porque como sabéis, ya no llegó literalmente los huesos. Vino muy enfermo, de hecho tenía piroplasmosis, que es una enfermedad bastante complicada. Le hizo Patricia, le hicieron una transfusión de plasma. Vale, pórtate bien. Y me da la sensación de que no es tanto un cólico, el cólico es como secundario, sino que él, desde que se murió Fresno, ha ido como decayendo. Es muy mayor, es un abuelito. Y vosotros sabéis, los que vivís con animales, que llega un momento que te da la sensación como que se van apagando. Es natural, yo sé que es natural que ellos vienen aquí a pasar un tiempo, queridos cuidados. A él lo vendía un tratante de ganado, le estaba dejando morir. Y que se sienta, pero siempre te pone un poco triste. Más en las circunstancias en las que estamos, que Fresno nos dejó hace dos meses. Y que estamos un poco peleando por salir de aquí ahora mismo, porque ellos están en un sitio más grande, mejor. Y nada, contaros que no termina de estar bien. He hablado con Patricia esta mañana, que es su veterinaria. Su veterinaria que es especialista en caballos. Que muchas gracias, Patricia, si me ves. Que siempre está ahí, es una pasada, la queremos un montón. Y nos ha dicho que le pasemos un poquito de suero, le vamos a secar sangre, la vamos a llevar al laboratorio. Que luego por la tarde se acercaba a ella a verla. Está con antibiótico también, porque le había subido así un poquito la fiebre. Y bueno, pues no ha comido, no ha querido comer. Ya desde ayer por la tarde, pues no ha comido. Y él siempre, pues sus papillas, sí que se las coba muy bien. De hecho, hace tres días yo subía una historia a mi muro de cómo venía el de trasnudo con princesa y a comerse su papilla. Así que, pues... Ayer estuvimos hasta las diez de la noche. Estuvimos con él. Y pues esta mañana lo primero es estar con él. Siempre la prioridad. Los viejecitos, los que no se encuentran bien. Estar con ellos. Voy a terminar de pasarle estos cinco litros de suero. Que son muchos litros para un caballito. Precioso. Ahí se encuentra mejor. Le sacaremos sangre. Y esta tarde ya, pues cuando venga Patricia, pues ya os contaremos cuando sepamos un poco más o cuando lleven los resultados. Y lo vea Patricia. Os iremos informando. Pero mientras, pues nada, que le enviéis... Le podéis enviar un besito aquí en su manchita blanca preciosa. No le encanta. Y hay que ponerse bueno, ¿vale? De princesa está triste, está triste. Porque no está saliendo mucho. Y ya sabéis que princesa está enamorada de él. Y bueno, pues es lo malo de trabajar con viejecitos. Pero hay que vivirlo y hay que estar cuidando. Así que os enviamos un besazo muy grande. Y a ver qué tal vamos. ¿A que sí? Vamos a ir bien. ¿Te lo prometes? ¿Te lo prometes? ¿Te lo prometes? ¿Te lo prometes? ¿Te lo prometes?